La conferencia episcopal venezolana no descarta solicitar la mediación del Papa Francisco en la crisis interna de Venezuela. El próximo 1 de octubre, sacerdotes venezolanos tendrán una reunión en Roma con el pontífice. Allí esperan hablar con el jerarca católico sobre la situación del país bajo el régimen de Nicolás Maduro. Adelantaron que le van a pedir ayuda y señalaron que Francisco, el Papa Francisco, podría visitar Caracas.